hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo pequeño blog y esta introducción como siempre de mis blogs así extraña diferente por así decirlo y es que este acabo de pasar los vídeos digamos así de este blog que no va a ser nada largo pero este quiero compartirles de todos modos este un pedacito pequeño de los bosques mexicanos o de un bosque mexicano que se llama vía alpina y es que yo pienso que más que nada como extranjero uno cuando llega más que nada aquí a la ciudad de méxico piensa que este no hay bosques digamos así este puras montañas o palmeras aquí en la ciudad digamos así y no es cierto bastante vía alpina está muy cercanamente de la ciudad de méxico bueno para para méxico digamos así este está en el estado de méxico y si van desde el de la parte norte digamos de la ciudad de méxico sin mucho tráfico no sé un domingo por ejemplo deberían de llegar a vía alpina en una hora como máximo e incluso menos pero digamos que una hora más o menos y me parece un lugar perfecto no solamente para los amantes de la naturaleza digamos así como yo a los lituanos nos encanta la naturaleza y los bosques porque en lituanía hay muchos sino que también es un buen lugar para despejar la mente para respirar aire fresco aire limpio digamos así para descansar de los ruidos de la ciudad y de la gente y todo esto incluso es un buen lugar para hacer un poco de ejercicio si a ustedes les gusta no sé correr o andar en bicicleta por ejemplo incluso mi esposo antes me ha comentado que este antes se iba a vía alpina hacer ejercicio a correr a él le gustaba correr así que bueno digo si buscan un lugar así que no sean las calles de la ciudad por ejemplo así entonces yo pienso que vía alpina puede ser un buen lugar para esto tengan en cuenta que en vía alpina no hay nada así como este a tiendas bueno o sea digamos que no es un lugar como turístico no de que van a encontrar dónde comer o dónde para ir al baño o para no sé caballos o cosas así no se es bosque obviamente hay gente que vive ahí digamos así en el camino pero es un bosque básicamente así que pues solamente eso es lo que van a encontrar pero pues igual y busquen algo así y pues nada entonces no tengo muchos clips pero bueno de todos modos espero que este videíto les guste denle me gusta comenten no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video